Buenas tardes chicos y chicas, bueno primeramente que Dios les bendiga a todos, que todos se encuentren muy bien, sé que estamos pasando una situación difícil, estresante por el problema que hay en el país o en el mundo entero, porque esto es algo que está el mundo entero, este virus, pero con fe, siempre mente positiva y confiando en Dios, que pronto este virus va a desaparecer, que no va a tocar nuestras puertas, siempre la mente positiva, no estresarnos, porque dicen que al estresarnos nos bajan las defensas y tenemos que cuidarlo, pídense mucho, les deseo lo mejor, muchas bendiciones para todos, bueno vamos a hacer la rifa del mes de febrero, que dijimos la íbamos a hacer hoy 6, les diré quienes son los que van a participar en la rifa, que cumplieron con su compra de 200 dólares, Arnulfo Saavedra, con un tique, Floriselva Betanco, con un tique, Margarita Alba González, con 5 tiques, Marisic, 5 tiques, Mariana Guadalupe, un tique, Anielis Patiño, un tique, Hilda Vázquez, un tique, y Araceli Loza, 5 tiques, Obtenían un tique, por su compra de 200 dólares, un tique, y la compra 300 dólares en adelante, obtenían 5 tiques, entonces aquí tengo la lista, con cada uno, los tiques que se ganaron, vamos a cortarlos, y el tique, y el tique, entonces la vamos a cortarlo el tique, pautos, vamos a cortarlo, vamos a cortarlo, y Arnulfo Saavedra, un tique. Flor y Selva Betanco, un tique. Margarita Alba, cinco tiques. Faltan uno. Marisic, cinco tiques. Marisic, cinco tiques. Marisic, cinco tiques. Recuerden, chicas, este mes viene muy bueno para todas. A pesar de toda la situación que estamos pasando, mantengamos nuestra mente positiva siempre adelante. Y aprovechemos este mes que viene excelente. Muchas ganancias. Tenemos muchas ganancias. Tenemos muchas ofertas que debemos aprovechar. Para los que son líderes, sigan creciendo. Que hay muchas cosas interesantes para los líderes, muchas ganancias. Los que quieran ser líderes, también me dejan saber, los puedo apoyar. Solo déjenme saber y recuerden que hay que mantener sus pedidos cada mes. Pero, vale la pena, vale la pena que hagamos el pedido cada mes. Obtenemos muchas ganancias. Y contamos con el apoyo de nuestros líderes, de la compañía. Contamos, tenemos todo el apoyo. Esta es una buena compañía que nos ayuda. Yo tuve hoy una situación. Me metí a comprar un producto. Era para uso personal. Me pusieron pagos automáticos. Hoy me llega un mensaje. Que me habían mandado un pedido que yo no hice. Tampoco supe que me habían puesto los pagos automáticos. Y llamé para pelearlo. Porque yo no quiero eso. Y que no quería seguir con esos productos. Y obligatoriamente quiere que lo haga por tres meses, comprando productos que no voy a usar, que no me sirvieron, que no voy a usar. Y la compañía quiere que obligatoriamente yo compre los productos para botar mi dinero. Bueno, tenemos eso de bueno en esta compañía, que no nos obligan. Nada es obligado. No tenemos que hacer nada obligado. Todo es cuando querramos, cuando podamos. Tenemos ese beneficio. Y que nos apoya mucho, que nos da mucha ayuda. Las ganancias son muy buenas. Entonces, aprovechemos la oportunidad y no dejemos de la mano. Y bueno, aquí tengo, vamos a ver, aquí me toca. La rifa de este mes era un juego de vajilla. No sé cómo, un juego de vajilla o un juego de plato. Muy hermoso que está. Y tenías la otra rifa de un juego de ollas y un juego de cubiertos. Que era para el que se haga promotor junior. Para el que se haga junior, se hizo febrero, pero la rifa se hará para marzo. Es con seis, con seis, registrar seis personas y hacerse promotor junior. Pero lo haremos, o sea, tenían dos meses. Son dos meses. No se especificó abajo en la rifa, pero no se le puso una fecha para cuándo se iba a hacer la rifa. Le estamos dando dos meses. Vamos a ver, vamos a mantenernos este mes como líderes. Vamos a mantener como líderes. Y los primeros días de abril lo haremos. Así que podemos seguir, podemos seguir tratando de ser líderes. Así que vamos para que se ganen, que está hermoso. Bueno, vamos a ver quién es el suertudo o la suertuda de hoy. Margarita Alba. Felicidades, Margarita Alba. Se ganó un juego de vajilla hermoso. Así que muchas felicidades. Será la ganadora del juego de vajilla. También tengo a Hilda y a Marina Guadalupe, que se ganaron un regalo este mes. Se lo estaré enviando en unos días. He tenido algunos problemitas. Y esta semana hago lo posible por enviarla. Está un poco mal de la columna. Y esta semana hago lo posible por enviarla. Pero no se preocupen que su regalo está ahí en las cajitas ya. Solo falta que vaya al correo a llevarla. Y muchas felicidades, Margarita Alba. Y seguiremos con la rifa de este mes. Vamos a ver qué les mando. A ver qué les hago. Y sigamos motivados. Sigamos adelante. Sigamos adelante este mes. Y cuenten con mi apoyo, los que les puede ayudar. Si quieren ser líderes, vamos a unir fuerzas y vamos a crecer. Vamos a aprovechar esta oportunidad que nos da esta compañía. Aprovechémosla. Y estamos en casa. Tenemos tiempo. Yo hice una pequeña oficina. Aquí tengo mi rinconcito. Y estoy en mi casa trabajando. Tranquilita. Así que, chicas, anímense. Y quedémonos en casa. Trabajemos en casa. Buena suerte. Dios le bendiga a todos. Cuídense mucho. Y nos vemos para la próxima rifa.